La exconsejera de turismo Milagrosa Martínez eludirá a la cárcel si paga 15.000 euros. El Supremo aplica por primera vez la retroactividad total de una cláusula a suelo. La policía alertada por una supuesta agresión de Maradona a su novia en un hotel de Madrid. Detenida en Malasia una de las dos sospechosas de asesinar al hermanastro de Kim Jong-un.